Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para ver capacidad Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de nación Como te hambre una vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error Que no quise de este amor Sabes que eres mi relación Y los años en mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti El tiempo recordar cómo te perdí Quizás muy madurez De mi padre No te supe tener Y te aseguro Que los años Que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerme tan feliz Que te mereces más de mí Que me mereces que fuera No comprobar que no soy quien fui El tiempo me dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé No hay más nadie Que podrá amar jamás Sé que no es el mirar Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún No es tarde Para mi recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que mi vida Para vivir Te mostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Sé que nuestro amor Es verdadero Sé que nuestro amor Y con los años Que mi vida Para vivir Te mostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero